las pasiones del joven merter de es del dominio público debía suceder así es indispensable que lo que constituye la felicidad del hombre llegue á ser la fuente de su miseria aquella sensibilidad tan poderosa tan expansiva que la naturaleza animada excitaba en mi corazón que me inundaba en un torrente de placeres y que trocaba al mundo para mí en un continuado paraíso se ha convertido en un verdugo cruel en un espíritu que me atormenta y me persigue por todas partes en otro tiempo estendía yo mis miradas desde las elevadas rocas hasta más allá del río para contemplar las colinas y los fértiles valles todo cuanto veía á mi rededor brotaba y florecía los montes se ostentaban cubiertos desde la falda hasta la cima de altos y coposos árboles los valles adornados en sus desiguales hendiduras con risueñas florestas en tanto que el río corría tranquilamente y con dulce murmullo por entre los cañizares y reflejaba en sus cristalinas hondas las matizadas nubes que un dulce céfiro impelía y agitaba en los aires los pájaros daban vida a los bosques con sus gorjeos y millares de mariposas jugueteando a profía sobre los átomos de purpurina luz que producen los últimos rayos del sol a cuyo último aspecto la avispa que su presencia había tenido oculta debajo de las hierbas tomaba vuelo y se elevaba susurrando aquella vegetación universal fijaba mi atención sobre el suelo el musgo que arranca su alimento a la dura roca los cardos las hierbas que las áridas arenas producen al pie de la colina me descubrían esa fuente sagrada ese ardiente foco de vida que se oculta en el seno de la naturaleza con cuánta delicia abarcaba entonces mi corazón todos estos objetos yo me confundía en su infinita multitud y las formas majestuosas del inmenso universo parecían vivir y agitarse en mi alma me rodeaban colosales montañas delante tenía abismos donde veía torrentes que se precipitaban los ríos corrían á mis pies los montes y los bosques me enviaban sus agrestes sonidos y aquellas fuerzas indestructibles obraban á mi vista unas sobre las otras creándolo todo en las profundidades de la tierra sobre ella y bajo del cielo hormiguean infinitas especies de criaturas y todo se multiplica bajo mil formas diferentes los hombres entretanto se encierran en casas mezquinas se arreglan en ellas y reinan con la imaginación sobre el universo eres un pobre insensato en medirlo todo según tu propia pequeñez desde la montaña inaccesible hasta el desierto que ningún pie ha pisado aún y hasta las últimas orillas del océano desconocido el espíritu aquel increado en la eternidad lo anima todo con su aliento y ve con complacencia cada grano de tierra que se engendra y vive oh cuántas veces he deseado con el mayor ardor el atravesar sobre las alas de la grulla que volaba sobre mi cabeza la inmensidad del espacio para beber en la espumosa copa del eterno ese néctar siempre nuevo de la vida y saborear por un solo instante y en cuanto las fuerzas limitadas de mi corazón pudieran permitírmelo una gota de la felicidad de ese ente que todo lo produce en sí y por sí mismo amigo sólo el acordarme de aquellos instantes me causa un indecible gozo la complacencia con que pienso en aquellos arrebatos de mi imaginación en aquellas indescriptibles sensaciones eleva mi alma y me hace sentir doblemente el angustioso estado en que me hallo se ha levantado un velo delante de mi alma y el espectáculo de la eternidad aparece y desaparece alternativamente a mis ojos en el abismo siempre abierto del sepulcro puedes decir esto existe cuando todo pasa y rueda con la rapidez del relámpago cuando cada ente llega tan rara vez al fin de la carrera a que parecía destinado por sus fuerzas arrastrado por la corriente y sumergido y despedazado en los escollos no hay un solo instante que no te consuma a ti y a los tuyos un solo instante en que no seas en que no debas ser destructor tu más corto paseo cuesta la vida a millares de insectos un solo paso destruye las celdillas que cuestan tantos trabajos a las infelices hormigas y arruina un pequeño mundo que por él se sumerge indignamente en el sepulcro ay no son las grandes y no muy frecuentes revoluciones del universo no son los temblores de tierra que aniquilan vuestras ciudades y asuelan vuestras aldeas los que me conmueven lo que corroe mi corazón es esa fuerza de consunción oculta en el gran todo de la naturaleza que nada ha formado que no se destruya a sí propio y a cuanto lo rodea de este modo titubeo en medio de mis inquietudes nada veo ni el cielo ni la tierra ni las fuerzas diversas que se mueven á mi rededor nada sino un monstruo informe que eternamente vive tragando y rumiando carta treinta y dos veinte de agosto en vano al rayar el alba y cuando comienzo á despertarte en sueños siniestros alargo los brazos hacia ella en vano la busco por la noche en mi lecho cuando alucinado por un sueño feliz e inocente me figuro estar á su lado sobre la hierba tener asida su mano y llenarla de mil besos medio aturdido por estas imágenes palpo en torno mío buscando aquella mano y despierto ah la opresión de mi corazón hace entonces manar de mis ojos un torrente de lágrimas y gimo desesperado pensando en el tiempo venidero que no me ofrece más que tinieblas carta treinta y tres de agosto es cosa fatal guillermo todas mis facultades activas se hallan destinadas a una inútil inquietud no sé estar ocioso y nada acierto hacer la naturaleza no conmueve en lo más mínimo mi imaginación ni mi sensibilidad y los libros me fastidian todo nos falta cuando nos faltamos a nosotros mismos te lo juro en verdad deseo más de mil veces ser un jornalero para tener al despertarme por la mañana una perspectiva un atractivo una esperanza para el día siguiente muchas veces envidio la suerte de alberto que vive enterrado en papeles hasta las cejas y me imagino que yo sería feliz con su empleo se me presenta esta idea con tanta fuerza que á menudo me han dado tentaciones de escribirte á ti y al ministro solicitando la colocación en la embajada que según tú aseguras me concederán al instante creo en verdad que el ministro me estima me dijo hace mucho que yo debería tomar un empleo y hay instantes en que lo haría con el mayor gusto pero cuando después reflexiono y me acuerdo de la fábula del caballo que cansado de su libertad se dejó imponer la silla el freno y el jinete ignoro á qué resolverme dime amigo mío este impulso interior que me arrastra á mudar de situación será por ventura una impaciencia insoportable que haya de perseguirme en todas partes de agosto confieso que estas gentes harían todo cuanto pudiesen por curar mi mal hoy es el día de mi cumpleaños esta mañana muy temprano he recibido un paquetito de parte de alberto la primera cosa que fijó mi atención al abrirlo fué uno de los lazos que llevaba carlota cuando la vi por vez primera y el cual le había pedido en muchas ocasiones había también un homero de la edición de besteyn distribuido en dos tomos de dozavo libro que yo deseaba en estremo por no ir á paseo cargado con el de ernesti por aquí puedes colegir cómo se anticipan á mis deseos y procuran prodigarme esas pequeñas complacencias de la amistad más preciosas mil veces que los magníficos regalos con que nos humilla la vanidad de quien los hace mil veces he besado el lazo y a cada instante que suspiro invoco la memoria de la celestial beatitud que me inundó en esos días tan breves como afortunados que ya no pueden volver guillermo es una verdad y no me quejo de ello las flores de la vida sólo son vanas apariencias cuántas se desvanecen sin dejar el más mínimo rastro cuán pocas dan fruto y cuán pocos frutos llegan á madurez con todo aún hay bastantes y oh hermano mío no es lícito acaso mirar con indiferencia esos frutos ya maduros despreciarlos no gozar de ellos y dejarlos corromperse adiós el verano es aquí magnífico algunas veces trepo á los frutales del jardín de carlota y arranco las peras más altas ella está debajo y las recibe según yo las dejo caer carta de agosto infeliz no eres un loco no te engañas á ti propio adónde te conducirá esta fogosa é interminable pasión a ella sólo dirijo todos mis votos mi imaginación no se representa más figura que la suya nada veo de cuánto me rodea en este mundo sino con relación á ella y sólo así me proporciono algunas horas de felicidad guillermo adónde me arrebata á veces mi corazón hasta el instante fatal en que es forzoso separarme de ella después de permanecer sentado dos ó tres horas á su lado para saciar mis ojos y mis oídos en sus gracias en su tono y en la expresión celeste de sus palabras mis sentidos se apagan insensiblemente mi vista se oscurece apenas oigo mi garganta se ahoga cual si la oprimiera algún asesino y mi corazón late de un modo extraño ansiando refrescar con aire nuevo mis sentidos sofocados aunque sólo consigue aumentar su desorden guillermo á veces dudo si estoy en el mundo y si en estos parasismos no quedo completamente rendido o si carlota no me concede el triste consuelo de aliviar mi angustiado corazón bañando en lágrimas su mano siento la irresistible necesidad de salir de alejarme y corro por los campos como un vagabundo entonces mi placer consiste en trepar por montañas escarpadas en abrirme camino por entre bosques impenetrables matorrales que me hieren espinas que me despedazan así logro ponerme un poco mejor un poco cediendo al cansancio y a la sed suelo detenerme en medio del campo a la luz de la luna que brilla sobre mi cabeza busco algún silencioso bosque para reclinarme junto a un árbol y dar a lo menos algún alivio a las plantas de mis pies enteramente desolladas y allí en medio de un reposo inquieto sueño á la luz del crepúsculo oh guillermo el solitario albergue de una celda un vestido de sayal y un cilicio son los únicos consuelos á que mi alma aspira adiós no veo otro fin para todas estas miserias que el sepulcro carta treinta y seis tres de septiembre debo marcharme gracias oh guillermo por haber disipado mi incertidumbre ya hace quince días que pienso en dejarla es preciso otra vez ha ido a la ciudad a casa de su amigo y alberto ah quiero marcharme carta treinta y siete dieciocho de septiembre qué noche guillermo ahora ya soy capaz de vencerlo todo no la volveré á ver que no pudiera yo ir volando hasta tus brazos y expresarte con el mayor afán y derramando un torrente de lágrimas todos los dolores que asedian mi corazón estoy sentado aquí para tomar aliento y procuro sosegarme en tanto que amanece porque he mandado que estén prontos los caballos así que salga el sol ella duerme en sosegado sueño y no sabe que no me volverá á ver he huido de su presencia teniendo bastante fuerza para no descubrir mi secreto en una larga conversación de dos horas y qué conversación dios mío alberto me había prometido ir al jardín con carlota después de cenar yo estaba de pie sobre la esplanada en medio de los elevados castaños mirando al sol que por la última vez veía ocultarse más allá del resueño valle y del río que mansamente la atraviesa cuántas veces había paseado por allí con ella cuántas habíamos contemplado juntos aquel magnífico espectáculo y todavía discurría yo por la pacible alameda donde un atractivo simpático y secreto me retuvo tan á menudo aun antes de conocer á carlota y qué placer cuando al principio de nuestra amistad nos descubrimos recíprocamente nuestro cariño á aquel sitio que es verdaderamente una de las más bellas y seductoras producciones del arte de cuantas he visto no descubres a través de los castaños su vasta perspectiva bien me acuerdo te he escrito bastante acerca de él te he pintado la calle de elevadas hallas que insensiblemente se oscurece según se acerca a un bosquecillo donde va a terminar hasta que todo junto se confunde en un corto recinto en que se goza de la más profunda soledad aun siento aquella conmoción que esperimenté cuando por la primera vez entré en ella en el instante en que el sol se hallaba en lo más alto de su carrera cual si tuviera un presentimiento vago y confuso de la felicidad y del dolor que debía sentir allí hacía media hora que me entretenía con estos dulces y crueles pensamientos de la despedida y del regreso cuando los oí subir por la esplanada salí á su encuentro cogí sus manos sin saber lo que hacía y se las besé la luna apareció por detrás de las malezas que cubrían las colinas estábamos en lo más alto comenzamos á andar y hablando de cosas varias nos acercamos insensiblemente al gabinete oscuro carlota entró y se sentó alberto se puso á su lado y yo le imité pero mi inquietud natural no me permitió permanecer por mucho tiempo en un mismo paraje me levanté pasé por delante de carlota di algunas vueltas y me senté otra vez me hallaba en un estado sumamente violento carlota nos hizo observar el bello efecto de la luna que sobre las copas de las hayas alumbraba toda la esplanada espectáculo soberbio y tanto más bello para nosotros cuanto que nos hallábamos rodeados de una oscuridad profunda guardamos silencio por algún rato hasta que carlota nos sacó de él diciendo jamás me paseo á la claridad de la luna sin acordarme de mis parientes difuntos sin sentirme conmovida por la idea de la muerte y del tiempo que está por venir qué será de nosotros continuó con voz que expresaba la más viva sensación nos volveremos á ver werther nos reconoceremos qué creéis qué decís carlota respondí extendiendo la mano hacia ella y con los ojos empañados por el llanto sí nos veremos en esta vida y en la otra nos volveremos á ver no pude decir más guillermo sólo me faltaba semejante pregunta en un momento en que mi corazón se hallaba tan oprimido con la idea de aquella separación cruel saben algo de nosotros continuó carlota esos caros amigos que hemos perdido tienen idea del placer que nos causan cuando llenos del amor que les profesamos los traemos á la memoria la misma imagen de mi madre está siempre delante de mi vista cuando por la noche me hallo tranquilamente sentada en medio de sus hijos que son como míos y se reúnen á mi rededor lo mismo que se reunían al suyo cuando levanto al cielo mis ojos bañados en lágrimas de deseo anhelando que ella pudiera mirar aunque sólo fuese por un momento cómo la cumplo la palabra que le di en su último instante de ser otra madre para sus hijos exclamo mil y mil veces perdona perdona madre querida si no desempeño como tú este sagrado ministerio ah yo hago cuanto puedo están vestidos y alimentados y sobre todo cuidados y queridos alma que amamos alma bienaventurada por qué no te he dado presenciar nuestra unión tributarías entonces las más vivas acciones de gracias a dios á quien hoy ruegas derramando amargas lágrimas por el bienestar de tus hijos esto dijo oh guillermo pero quién será capaz de repetir lo que dijo qué alma fría é insensible sabrá expresar esas inspiraciones celestes esas flores preciosas del talento alberto la interrumpió con el mayor sosiego querida carlota esas cosas te hacen grande impresión y veo que tu alma se aficiona demasiado á semejantes ideas pero te pido oh alberto interrumpió ella sé que no has olvidado aquellas noches en que nos sentábamos juntos á la mesita redonda cuando papá estaba en el campo y enviábamos á los muchachos á acostar regularmente tenías en la mano un buen libro pero muy pocas veces te sucedía el leernos algo porque no era preferible á todo la conversación de aquella criatura qué mujer hermosa dulce viva y siempre ocupada dios sabe las lágrimas que derramaba yo en mi cama humillándome en su presencia y pidiéndole que me hiciese semejante á ella carlota exclamé arrojándome á sus pies y cogiéndole una mano para bañarla con mis lágrimas carlota la bendición del cielo y el espíritu de tu madre reposen sobre ti si la hubieses conocido me dijo apretándome la mano era digna de que la conocieras creí que me aniquilaba en aquel momento oh jamás jamás se ha pronunciado en mi elogio una palabra más grande y más gloriosa carlota prosiguió la muerte arrebató á esa mujer en la flor de la edad cuando su hijo más pequeño apenas tenía seis meses su enfermedad postrera no fué larga y la soportó con tranquilidad y resignación solamente se afligía por sus hijos y en particular por el pequeño cuando llegó a sus últimos instantes me dijo tráemelos los llevé a su cuarto los más jóvenes no conocían aún la pérdida que iban á sufrir los otros estaban sin sentido aún me parece verlos al lado de su lecho ella levantó las manos al cielo imploró á dios por su felicidad los besó uno tras otro los despidió y me dijo tú serás su madre así se lo prometí mucho me prometes hija mía me dijo entonces el corazón de una madre bien conoces toda su excelencia pero las lágrimas que por ellos te he visto derramar tantas veces me tranquilizan ten amor maternal á tus hermanos y hermanas y con tu padre la fe y la obediencia de una esposa así serás el consuelo de todos en seguida pidió que entrase mi padre pero éste se había marchado para ocultarnos su dolor porque el infeliz se sentía despedazado tú estabas en el cuarto alberto mi madre oyó tus pasos preguntó quién eras y te acercaste con qué ternura nos miró deleitada con la idea consoladora de que seríamos felices en nuestra unión al llegar aquí alberto se arrojó en brazos de carlota exclamando lo somos lo seremos el flemático alberto estaba fuera de sí y yo no me conocía á mí mismo huerter repuso carlota esa mujer no existe ya oh dios con cuánta facilidad perdemos los objetos más caros á nuestra vida y nadie lo siente con tanta viveza como los niños los cuales mucho tiempo después se quejaban todavía de que los hombres negros se hubiesen llevado á mamá carlota se levantó al decir esto yo estaba turbado y conmovido permanecía sentado y tenía su mano entre las mías volvamos a casa ya es hora quiso apartar su mano pero yo la retuve con mayor fuerza exclamando nos volveremos a ver nos hallaremos y nos reconoceremos cualquiera que sea nuestra forma os dejo continué os dejo ahora pero si creyese que había de ser para siempre no podría resistir a semejante idea adiós carlota adiós alberto nos volveremos á ver supongo que mañana respondió ella chanceándose esta palabra me traspasó el corazón no sabía ella que al apartar su mano de la mía bajaron por la alameda me levanté los seguí con la vista á la luz de la luna me arrojé al suelo y solté la rienda á mis lágrimas volví á levantarme fui corriendo hacia la esplanada miré hacia abajo y todavía pude divisar junto á la puerta del jardín su blanco ropaje que se destacaba entre la sombra de los altos hilos entonces tendí los brazos invocándola pero desapareció de mi vista fin de la sección 6 las pasiones del joven werther de johan wolgan von goet esta grabación de librivox es del dominio público sección 7 carta 38 20 de octubre llegamos ayer el embajador está algo indispuesto y nos detendremos aquí algunos días si a lo menos fuera un hombre de buen trato todo se remediaría lo estoy viendo la suerte me destina á las pruebas más duras pero ánimo qué obstáculos no vence un espíritu dócil y jovial risa me causa al ver cómo ha venido esta palabra a plantarse por decirlo así a la punta de mi pluma ah si tuviera yo la sangre más ligera sería el hombre más feliz de la tierra pero allí donde otros de pocas fuerzas y de menos saber se envanecen desespero yo de mis fuerzas y talentos oh dios mío qué me diste estos bienes por qué no rebajas una parte para otorgarme en su lugar la confianza y la satisfacción de mí mismo paciencia paciencia ello mejorará porque amigo confieso que tienes razón desde que me veo arrastrado todos los días entre la multitud y examino lo que los demás son y la manera cómo se portan estoy más contento de mí mismo y en verdad puesto que se nos formó así que lo comparamos todo con nosotros mismos y á nosotros mismos con todo se sigue de aquí que nuestra fortuna ó desgracia residen en los objetos á que nos unimos y que no hay de consiguiente cosa más perjudicial que la soledad nuestra imaginación que por su naturaleza propende á exaltarse y se alimenta con las fantásticas imágenes de la poesía se forja un orden de cosas en el cual ocupamos el escalón más bajo cuanto está fuera de nosotros nos parece magnífico cualquier persona reúne á nuestro entender perfecciones de que carecemos y es natural porque continuamente se nos ofrece ocasión de ver lo que nos falta y suponemos las más veces que lo posee otro á quien sobre esto atribuimos todo lo que nosotros tenemos y además cierto estoicismo ideal ese hombre goza pues de una felicidad perfecta porque es obra de nuestra imaginación mas si por el contrario continuamos nuestro trabajo sin distraernos con toda la debilidad que se quiera pero con tesón veremos que casi siempre andamos más camino costeando que los otros navegando á vela y remo y no tiene una idea exacta de su propio mérito el que marcha apartado de los demás ni aun tal vez el que se adelanta carta 39 10 de noviembre principio en cierto modo a hallarme bien lo mejor de todo es que no me falta trabajo y que el gran número de personas y de rostros nuevos de toda especie que veo ofrece á mi alma un espectáculo agradable por su variedad he hecho amistad con el conde de c a quien cada día profeso mayor respeto y estimación es hombre de mucho talento y de una sola ojeada abarca gran número de objetos su trato me hace conocer cuán sensible es á los placeres de la amistad y del amor comenzó á relacionarse conmigo un día en el que al tratar de cierto negocio advirtió desde las primeras palabras que nos entendíamos y que podía expresarse al hablarme de un modo diferente que con los demás desde entonces no tengo palabras bastantes para alabar la franqueza con que me trata no hay cosa que produzca una alegría más viva y más verdadera que el ser depositario de los secretos de un alma grande carta cuarenta veinticuatro de diciembre el embajador me molesta mucho y esto ya lo había yo previsto es el ente más necio más quijotesco que he conocido ridículamente escrupuloso hasta las más pequeñas menudencias jamás queda contento de sí mismo y jamás por consiguiente pueden los demás darle gusto yo trabajo como sabes con bastante facilidad y no me gusta retocar lo escrito pero él es capaz de volverme una minuta y de decirme está buena sin embargo repasadla siempre hallaréis alguna palabra mejor alguna oración más propia es cosa de darse a todos los demonios se incomoda si omito la más pequeña conjunción y es enemigo mortal de todo giro desusado de los cuales suelen escaparseme algunos si la frase no es bastante ampulosa ó no forma la cadencia de moda no la entiende de veras me desespera el tener que trabajar con un hombre de esta especie lo único que me consuela es la amistad del conde de c no hace muchos días que me dijo con la mayor franqueza cuánto le incomodaban la lentitud y la escrupulosa circunspección de mi embajador estas personas son insufribles para sí mismas y para los demás y sin embargo añadió mi amigo hay que resignarse á ellas como un viajero que se ve obligado á atravesar una montaña no hay duda en que si la montaña no estuviese allí sería el camino más fácil y más corto pero ya que está el único remedio que queda es pasarla el viejo conoce perfectamente la preferencia que el conde me otorga sobre él y esto le pone de malísimo humor haciéndole aprovechar cuantas ocasiones se encuentra de hablar mal de mi amigo delante de mí yo tomo su partido como es regular pero nada adelanto ayer me irritó enteramente porque también tiraba contra mí el conde dijo conoce bastante los negocios del mundo tiene facilidad en el trabajo y escribe muy bien pero como a todos los literatos le falta una erudición profunda de buena gana me habría batido con él porque es imposible responder de otro modo á cierta clase de gentes pero como esto no me fuese dado respondí con bastante viveza que mi amigo merecía la mayor consideración tanto por su carácter como por su talento é instrucción a nadie conozco añadí que haya logrado ensanchar más que él la esfera de su talento aplicarlo a un número infinito de objetos y conservar al mismo tiempo toda la actividad necesaria para la vida común pero el señor embajador me oía como quien oye llover por no incomodarme más me despedí y contra quien debo pegar es contra ti que me encajaste aquí contra ti que tanto me has predicado la actividad actividad consiento en sufrir diez años más de este maldito presidio si cualquier hombre cuyas ocupaciones se reduzcan á plantar patatas y vender sus granos en la ciudad no hace más que yo la brillante miseria y el fastidio reinan entre estas groseras gentes esa maldita manía de clases hace que se acechen y fiscalicen unos á otros para lograr la preferencia en un paso pasiones infelices y miserables que ni aun siquiera están disfrazadas pondré por ejemplo á una mujer que hay aquí la cual no habla de otra cosa que de su nobleza y de sus estados cualquier forastero que la vea debe decir en su interior no está poco ufana esa tonta con su mezquina nobleza y con la fama de su país pues bien sabes quién es la mujer de un escribano de cierta aldea de las cercanías francamente no entiendo al género humano cuando lo veo prostituirse con tanta bajeza cada día me convenzo más firmemente de la simpleza que es querer medirse con los otros yo sobre todo que tengo que hacer tanto conmigo mismo cuyo corazón cuya imaginación están tan perturbados vaya cada cual por su camino con tal que a mí me dejen andar por el mío pero lo que más me irrita son las diferentes clases que inventan todas estas pobres gentes sé como cualquiera cuán necesaria es la distinción de categorías y cuántas ventajas me proporciona á mí mismo pero no quisiera que me estorbase en la senda que puede conducirme á algunos placeres y hacerme gozar algunos momentos de felicidad últimamente trabé amistad en paseo con cierta señorita de b criatura realmente amable que en medio del tono vanidoso de las personas con quienes vive ha conservado bastante naturalidad nos agradó mutuamente nuestra conversación y al separarnos le pedí permiso para volverla á ver me lo concedió con tanta franqueza que apenas pude aguardar la hora regular de visitarla no es de aquí y vive con una tía suya cuya fisonomía no me agradó la traté sin embargo con la mayor atención dirigiéndole casi siempre la palabra pero en menos de media hora adiviné lo que la sobrina me ha confesado después á saber que su querida tía á la edad que tiene carece de todo de fortuna y de talento y se halla sin más apoyo que la nobleza de sus abuelos ni más defensa que su clase en la cual se fortifica como en una ciudadela ni más recreo que el burlarse desde un solio de la miserable plebe en su juventud fué bonita empleó la mejor parte de su vida en fruslerías y en atormentar á muchos jóvenes con sus caprichos hasta que en edad más avanzada recibió humildemente el yugo de un oficial ya anciano a trueque de una renta bastante decente pasó éste con ella el siglo de bronce y murió ahora se ve sola en el siglo de hierro y en él no gozaría de una sola mirada si su sobrina no fuera tan amable carta cincuenta y uno de enero de qué especie de hombres es ésta toda su alma se ocupa en el ceremonial y pasan años enteros imaginando medios de escurrirse en misa á una fila ó á una silla más arriba y no es porque carezcan de otras ocupaciones al contrario sus negocios se multiplican porque estas miserables cuestiones les impiden atender á las de más importancia por una causa de tan mezquina naturaleza se turbó en la semana pasada toda la fiesta del paseo de los trineos locos no ven que el puesto nada significa y que es muy raro que el que ocupa el primero haga realmente el primer papel cuántos reyes hay gobernados por sus ministros y cuántos ministros dirigidos por sus secretarios quién es el primero en estos casos a mi entender el que tiene más talento que los demás y poder y maña suficientes para aplicar las fuerzas y pasiones de los otros a la ejecución de sus planes carta cincuenta y dos de enero tengo que escribir querida carlota en el cuarto de un rústico mesón donde me he refugiado huyendo de una terrible tempestad mientras permanecí en el triste albergue de dé en medio de gentes extrañas oh muy extrañas á mi corazón éste no me mandó escribiros pero al llegar á esta cabaña a esta soledad en que la nieve y el hielo combaten mi estrecha ventana mi pensamiento se ha vuelto hacia vos se ha presentado á mi imaginación oh carlota la idea de vuestra persona idea santa y vehemente dios todopoderoso ella es la primera memoria en un instante feliz si vieses querida mía en medio de este torrente de distracciones cómo se secan por decirlo así todos mis sentidos ni un solo instante de desahogo para mi corazón ni una hora sola para aquellas lágrimas tan deliciosas nada nada estoy de pie como quien contempla algún raro espectáculo veo ir y venir por delante de mí hombres y caballos enanos y muchas veces dudo si soy víctima de una ilusión de óptica porque juego con los demás ó por mejor decir ellos me hacen jugar como un maniquí voy á agarrar por la mano al que está junto á mí y de pronto me aparto horrorizado creyendo que toco un leño no he encontrado aquí más que una mujer una criatura amable la señorita de b la cual se os parece si alguna persona puede compararse con vos hola me diréis ahora se os antoja hacer cumplimientos no os engañáis del todo de algún tiempo á esta parte me he vuelto muy galante ya que todavía no me sea posible otra cosa tengo mucha gracia y las mujeres dicen que nadie sabe pronunciar un elogio mejor que yo ni mentir deberéis añadir porque las dos cosas marchan de consuno os estaba hablando de la señorita de b el alma grande que abriga brilla en sus ojos azules su estado la desagrada porque en nada satisface los deseos de su corazón desea verse lejos del tumulto del mundo y algunas veces pasamos horas enteras imaginándonos una felicidad pura en medio del sosiego de los campos no os olvidamos por cierto en estas conversaciones ay cuántas veces se ve obligada á tributaros sus elogios qué digo obligada lo hace voluntariamente porque tiene gusto en oir hablar de vos si os quiere ah por qué no me hallo de ver asentado á vuestros pies en aquel apacible gabinete viendo jugar á vuestros amiguitos alrededor de nosotros cuando nos pareciese que alborotaban demasiado yo los haría estar quedos contándoles algún cuento espantoso de brujas el sol se oculta majestuosamente y se aleja de esta tierra que resplandece con la nieve la tempestad se ha calmado y yo tengo que volver á mi jaula adiós está alberto á vuestro lado y cómo dios me perdone esta pregunta carta de febrero temo que el embajador y yo no hemos de estar mucho tiempo en paz es un hombre insoportable tiene un modo de trabajar y de gobernar los negocios tan ridículo que sin poder contenerme lo contradigo y hago á mi capricho cosas que jamás le parecen bien últimamente se ha quejado a la corte y el ministro me envió una reprimenda suave en verdad pero reprimenda al fin iba yo a pedir mi retiro cuando recibí una carta particular suya carta que me hizo caer de rodillas tan sublime tan noble y tan entendido es el modo en que rectifica mi excesiva sensibilidad al propio tiempo que alaba mis ideas exageradas acerca de la actividad de la influencia sobre los demás y de la penetración en los negocios como que nacen de un espíritu muy digno de elogio en un joven procura no destruirlo enteramente sino moderarlo y dirigirlo hacia un fin en que pueda emplearse útilmente y producir buenos efectos ya estoy animado para ocho días y reconciliado conmigo mismo amigo el sosiego del alma es una cosa excelente qué tesoro tan bello y precioso el de la alegría si no fuese tan frágil carta de febrero dios os bendiga queridos amigos y os dé todos los buenos días que a mí me quita gracias alberto mío por haberme engañado aguardando la noticia del día de vuestro casamiento me había propuesto cuando la recibiese descolgar de la pared el retrato de carlota y enterrarlo entre mis papeles ya estáis unidos y aun se halla aquí el retrato aquí permanecerá y por qué no en vuestra casa tenéis el mío y esto no te perjudica en el corazón de carlota ocupo sí el segundo lugar en él y ese quiero y debo conservarlo mucho me irritaría si ella pudiese olvidar las furias del infierno son menos horribles que esta idea alberto adiós adiós ángel del cielo adiós carlota fin de la sección 7 las pasiones del joven werther de johan wolgan von goet esta grabación de librivox es del dominio público sección 8 carta 45 trece de marzo he tenido un disgusto que me hará salir de aquí rechino los dientes de cólera esto es hecho de quien debo quejarme es de ti de ti que me aguijoneaste me perseguiste y me atormentaste para que aceptara un puesto tan poco conforme con mi modo de pensar ya estoy en él ya lograste tu fin y para que no digas que lo he hecho todo a perder con mis exageraciones voy querido amigo a exponerte el caso con toda la exactitud de un cronista ya sabes que el conde de c me quiere y me trata con distinción te lo he dicho más de veinte veces ayer comí en su casa precisamente era el día en que se reúne allí una sociedad de personas distinguidas de los dos sexos sociedad de la que jamás me he acordado y sobre todo nunca me ha pasado por la imaginación que los subalternos no pudiéramos figurar en ella perfectamente cómo pues en casa del conde y en seguida nos ponemos a pasear por el salón hablo con él y con el coronel b que apareció en el intermedio e insensiblemente llega la hora de la junta dios es testigo de que no hice alto en ello entonces entra la muy venerable señora de ese con su señor esposo y la papa de su hija con aquel pecho de tablón y aquel cuerpo afilado y tirado a cordel al pasar me hacen la imperceptible reverencia que acostumbra los grandes señores como detesto de todo corazón a toda su raza iba a despedirme y aguardaba solo para ello a que el conde se viese libre de su cansada chachara cuando entró la señorita b sabes que siempre que la veo mi corazón se conmueve un poco fui pues a colocarme detrás de su asiento y al cabo de algún tiempo noté que me hablaba con menos franqueza que la acostumbrada y con una especie de encogimiento esto me sorprendió será también como los otros dije para mí el diablo cargue con ella estaba realmente picado y aunque deseaba retirarme lo difería por la curiosidad de aclarar más el asunto en tanto se iba llenando el salón el varón f cubierto con todo un equipaje de los tiempos de carlos v el consejero r que aquí se da el título de excelencia con su mujer que es sorda el ridículo j en cuyo traje aparece la moda más gótica y más vieja en combinación con la más moderna y otras mil personas fueron llegando mientras yo hablaba con algunos conocidos los cuales me parecieron desusadamente lacónicos pensando y atendiendo sólo a b no advertí que las señoras cuchicheaban en un extremo de la sala que los hombres comenzaban á hacer lo mismo que el señor d s sostenía una conversación privada con el conde la señorita b me ha enterado luego de todas estas particularidades por fin el conde se acercó á mí y me llevó hacia una ventana ya conocéis me dijo nuestras costumbres he observado que todos extrañaban el veros aquí y no quería por todo el oro del mundo perdonad le dije interrumpiéndole debía haber caído antes en ello espero que disimuleis esta falta de reflexión yo iba á retirarme pero no sé qué mal genio me ha detenido añadí riéndome y haciéndole una cortesía el conde me tomó la mano y me la apretó de un modo que daba á entender cuánto callaba saludé á la sublime compañía salí tomé mi cabriolet y marché á m para ver ponerse el sol desde la montaña y leer el sublime pasaje de homero en que se refiere cómo el porquero alojó á ulises muy bien por la noche volví á casa á la hora de cenar aún no estaban reunidas más que unas cuantas personas que jugaban á los dados en una punta de la mesa para lo cual había levantado un poco los manteles a poco llegó el buen ah quitóse el sombrero se vino hacia mí y me dijo en voz baja estás enfadado yo como el conde te ha dado á entender que salieses de su casa a ver cómo no se la lleva el diablo si me marché fué por tomar el aire haces bien en mirar las cosas por ese lado lo que siento es que el caso se ha hecho ya público entonces fué cuando realmente me sentí ofendido me parecía que los que iban á sentarse á la mesa y me miraban con alguna atención pensaban en mi aventura figúrate mi mal humor ahora me dicen en todas las casas á dónde voy que me tienen lástima mis rivales triunfan propalan que ese es el pago de los presuntuosos que se deslumbran con sus talentos y creen poder elevarse sobre todas las consideraciones añadiendo otras mil tonterías por el estilo capaces de hacerle á uno atravesarse el corazón de una puñalada digan lo que digan de la moderación quisiera yo saber quién es el hombre que sufre con paciencia que así se murmure de él sólo cuando semejantes palabras no tienen fundamento alguno es posible despreciarlas carta de marzo todo conspira contra mí hoy he encontrado en paseo á la señorita b la hablé sin poder contenerme y en cuanto nos vimos un poco distantes de las personas que la acompañaban le di á entender cuán sensible me era la conducta extraordinaria que había usado conmigo el otro día oh werther exclamó con la mayor ternura habéis podido interpretar mi turbación de ese modo vos que me conocéis cuánto no padecí por vos desde el momento que entré en el salón todo lo preví y cien veces tuve abierta la boca para decíroslo yo sabía que la de s y la de t reñirían con sus maridos antes que quedarse donde vos estuviérais no ignoraba tampoco que el conde no se atreve á romper con ellas y luego el escándalo que se ha seguido cómo señorita la pregunté disimulando toda mi inquietud porque al recordar lo que adelino me había dicho el día de antes me hervía la sangre las venas cuánta pesadumbre me ha costado todo esto añadió á aquella hermosa criatura con los ojos bañados en lágrimas ya no podía yo dominarme hubiera sido capaz de arrojarme á sus plantas explicaos la dije entonces se limpió las lágrimas sin cuidarse de ocultármelas yo estaba fuera de mí mi tía respondió á quien ya conocéis se hallaba presente y vio la escena figuraos con qué ojos verter ayer tarde y aun hoy mismo me ha sido forzoso aguantar un sermón sobre el trato que con vos tengo algunas veces me ha sido forzoso oir cómo os rebajaban y echaban por los suelos sin atreverme á defenderos más que á medias cada palabra que profería era una estocada para mi corazón no conocía que hubiera sido un acto de piedad el ocultarme todas aquellas cosas luego continuó exponiendo cuánto se murmuraría aún y cuán gran triunfo sería para las gentes más dignas de desprecio el afirmar por todas partes que mi orgullo y el poco caso que hacía yo de los otros según se me echaba en cara de largo tiempo atrás habían sido por fin castigados y abatidos oírlo todo esto de su boca oírlo pronunciar con una voz tan lastimera tan compasiva hallábame anonadado y todavía arde la rabia en mi corazón quisiera que se le antojase á alguno el hablarme para atravesarlo de parte á parte con mi espada me sosegaría si viese correr sangre más de cien veces he cogido un cuchillo para acabar con la opresión de mi pecho cuéntase de una noble raza de caballos que cuando están irritados se abren ellos mismos una vena para desahogarse muchas veces me encuentro yo en el mismo caso de buena gana me rasgaría una vena para proporcionarme la libertad eterna carta cuarenta y siete veinticuatro de marzo he enviado mi dimisión á la corte y creo que la aceptarán perdonadme si antes no os he pedido permiso para ello tarde ó temprano hubiera sido forzoso hacerlo sé todo lo que hubierais podido decirme para persuadirme á seguir aquí por lo tanto lo único que me resta es suplicaros que procuréis hacer tragar la píldora á mi madre como no puedo auxiliarme en nada á mí mismo no debe extrañar si tampoco la auxilio á ella sin duda que esto la afligirá mucho ver á su hijo detenerse de golpe en la brillante carrera que lo conducía á los grados de consejero de estado y de embajador y abandonarla vergonzosamente objetad cuanto queráis combinad todos los casos posibles en que debía haberme quedado pero yo me voy y para que sepáis á dónde os diré que el príncipe gusta mucho de mi compañía cuando oyó hablar de mi intento me pidió que lo acompañase á sus estados para pasar con él la primavera tendré entera libertad para disponer de mí así me lo ha prometido y como nos hallamos de acuerdo casi en todo quiero arriesgarme y marchar con él posdata de abril te agradezco tus dos cartas no he respondido porque no quise enviar ésta hasta recibir mi exoneración de la corte temía que mi madre estorbase mis proyectos escribiendo al ministro el negocio está concluido y hoy me lo anuncian así inútil es deciros la repugnancia con que han accedido y lo que me ha escrito el ministro sería aumentar vuestros motivos de queja el príncipe heredero me ha señalado una gratificación de veinte y cinco ducados acompañada de palabras tan afectuosas que me han enternecido hasta arrancarme lágrimas así pues no necesita mi madre enviarme el dinero que le pedía en mi última carta carta de mayo mañana salgo de ésta y como el lugar en que nací dista sólo seis millas del camino que voy á seguir quiero volverlo á ver y recordar los antiguos días de mi felicidad días que hoy no me parecen más que una cadena continuada de sueños quiero entrar por la misma puerta por donde mi madre salió en coche conmigo cuando después de la muerte de mi padre abandonó aquel recinto solitario y tranquilo para encerrarse en su inaguantable ciudad adiós guillermo ya oirás hablar de mi excursión carta de mayo he verificado mi romería á mi país natal con toda la devoción de un verdadero peregrino y agitado por mil ideas nuevas é inesperadas hice alto junto al gran tilo que se halla medialegua antes del pueblo al lado de ése me apeé y mandé á el postillón que fuera adelante para seguirle yo á pie y gozar con toda la sensibilidad de mi corazón de cada cosa que fuera recordando en la plenitud de su novedad y de su viveza me detuve debajo del tilo que en mi niñez había sido término y fin de mis paseos qué diferencia entonces me hallaba yo en una feliz ignorancia arrojábame en alas del deseo á ese mundo que me era desconocido y en donde esperaba encontrar todo el alimento á mi alma todo el gozo de que tantas veces había sentido verme privado ahora daba yo la vuelta ay amigo cuántas esperanzas trastornadas cuántos planes destruidos tenía delante la cordillera de montañas que tantas veces había sido objeto de mis deseos podía quedarme allí sentado horas enteras me transportaba con la imaginación todavía más allá mi alma parecía vagar y como perderse en aquellos bosques y en aquellos valles cuyo aspecto risueño se me ofrecía envuelto en lejanos vapores con cuánta repugnancia dejaba yo aquellos deliciosos parajes en los tiempos en que me era preciso retirarme á una hora fija poco á poco fui acercándome al pueblo y saludando los jardines y las casas que conocía las que se habían edificado después de mi venida no me agradaron como tampoco las innovaciones que en las demás se proyectaban llegué á la puerta y entonces sí que me reconocí enteramente no entraré amigo mío en ningún pormenor pues por muy grande que haya sido el placer que esperimenté parecería pesado y monótono en relación mi intención era alojarme en la plaza precisamente al lado de mi antigua casa observé al paso que la escuela donde una buena vieja nos reunía cuando niños se había convertido en tienda la inquietud las lágrimas la melancolía y las congojas que había yo sufrido en aquella especie de agujero se me vinieron juntas á la memoria no adelantaba un palmo de terreno que no fuera digno de contemplación en suma bajé por la orilla del río hasta una alquería á donde en otros tiempos iba yo muy á menudo paraje reducido en que los muchachos nos divertíamos en tirar piedras y hacerlas ringlar sobre el agua recuerdo perfectamente cuán á menudo me detenía á ver pasar las ondas y seguir su corriente formando las más particulares conjeturas las maravillosas ideas que me forjaba acerca de las regiones á donde iría el río á parar y los estrechos límites en que se encerraba mi imaginación si bien es verdad que yo comprendía que aquella agua debía ir más lejos hasta que por fin me quedaba absorto en la contemplación de una distancia inaccesible á la vista considera amigo mío que esta idea es la misma que abrigaban los antiguos cuando ulises habla de los inmensos mares y de la tierra infinita no te parece esto más verdadero y más propio del hombre sensible que cuando un estudiante del día teniéndose por un pozo de ciencia repite que el globo terráqueo es redondo estoy actualmente en el caserío del príncipe realmente se puede vivir con este hombre es la verdad la sencillez misma lo que únicamente me incomoda es que habla á menudo de cosas que sólo conoce de oídas ó por haberlas leído haciéndolo del mismo modo y en los propios términos en que se las han referido hay otra cosa y es que atiende más a mi talento y a mis luces que a este corazón que constituye el único motivo de mi vanidad y que por sí sólo es la fuente de toda mi fuerza de toda mi felicidad y de toda mi miseria lo que yo sé cualquiera lo puede saber mi corazón yo sólo lo tengo carta cincuenta veinticinco de mayo traía en cabeza una idea de la cual nada quería indicarte hasta haberla realizado pero como ya no tendrá consecuencia puedo decírtelo quería ir á la guerra este proyecto me ha dado en qué pensar mucho tiempo y él ha sido seguramente el principal motivo que me movió á seguir al príncipe que es general de los ejércitos de paseándonos hoy le he descubierto mi designio pero me ha disuadido y hubiera sido en mí todavía más pasión que capricho el no ceder á sus razones fin de la sección ocho las pasiones del joven werther de johan wolgan von goet esta grabación de librivox es del dominio público sección nueve carta cincuenta y uno once de junio dime cuanto quieras pero yo no puedo permanecer aquí qué remedio el caso es que me fastidio el príncipe me trata como si fuese igual suyo conformes pero yo estoy fuera de mi elemento y bien mirado ninguna cosa igual ni semejante entre nosotros dos él es hombre de talento pero de un talento vulgar su conversación no me causa mayor placer que un libro bien escrito me detendré todavía unos ocho días y después comenzaré a vagabundear lo mejor que he hecho aquí ha sido dibujar el príncipe lo entiende un poco y lo entendería aún más si no se encerrase tanto en la terminología muchas veces me hace rechinar los dientes de rabia estoy con la imaginación exaltada lo paseo por los dominios de la naturaleza y del arte y él cree que logra una gran maravilla si puede interrumpirme fuera de tiempo para encajar en la conversación algún término técnico carta 52 18 de junio que adónde quiero ir te lo revelaré en confianza pasaré aquí unos quince días después he dicho para mí que tendría gusto en ver las minas de pero en realidad mentía lo que quiero es acercarme a carlota este es el asunto siempre me río de mi propio corazón y siempre hago cuanto a él se le antoja carta 53 de julio no todo va bueno todo va bueno yo su esposo oh dios que me diste el ser si me hubieses concedido tamaña dicha mi vida hubiera sido una adoración continua no pretendo quejarme perdóname mis lágrimas perdóname mis inútiles deseos ella esposa mía si hubiera yo podido ceñir en tiernos abrazos a la más amable criatura que cobija el cielo guillermo cuando alberto abarca su ligero y elegante talle todo mi cuerpo se estremece y sin embargo pero te lo diré por qué no guillermo habría sido ella más feliz conmigo que con él no no es alberto hombre capaz de llenar todos los deseos de su corazón tiene cierta falta de sensibilidad que tómalo como quieras pero su corazón no simpatiza con un paso de su excelente libro en el cual carlota y yo estamos de acuerdo lo mismo sucede en mil otras ocasiones en que la sensibilidad necesita dejar oír sus acentos sobre cualquiera acción humana oh guillermo confieso que él la ama con toda su alma pero es digno de albergar ese amor un hombre insoportable ha venido á interrumpirme mis lágrimas se han secado se me ha disipado mi tierna aflicción adiós amigo querido carta de agosto no soy yo el solo mortal digno de lástima todas las esperanzas se frustran todos los hombres se engañan en lo que aguardan acabo de visitar á la buena mujer de los tilos el hijo mayor salió corriendo á recibirme un grito que dio de alegría hizo sumarse también á la madre la cual me pareció muy abatida las primeras palabras que dijo fueron ay señorito mi juan ha muerto así se llamaba el niño más pequeño yo callé mi marido continuó ha vuelto de suiza y nada ha traído hubiera tenido que pedir una limosna á no ser por algunas buenas almas en el camino le atacaron unas calenturas no pude responder di alguna cosa a los niños ella me pidió que aceptase unas manzanas hícelo así y me separé de un sitio de tan triste memoria carta cincuenta y cinco diecinueve de agosto de un golpe se muda todo para mí alguna vez llega una chispa de vida a ofrecerme su consoladora luz pero ah sólo dura un instante cuando así me confundo entre sueños no puedo desechar de mí esta idea cómo si alberto llegase á morir pudieras tú y pudiera ella y corro en pos de esta sombra vaga que me arrastra abismos á cuya orilla me detengo para huir lleno de espanto si salgo por la puerta del camino que recorrí por primera vez en coche para llevar á carlota al baile qué diferencia advierto todo todo ha pasado ni una sola señal en la naturaleza ni un solo latido de mi corazón que reproduzca en mí las sensaciones que entonces esperimentaba soy como la sombra de un príncipe que vuelve á un palacio edificado en otro tiempo por él cuando estaba en toda su opulencia y decorado con todo el lujo y magnificencia lo dejó á un hijo en quien fundaba las mayores esperanzas y lo haya todo abrasado y todo destruido carta cincuenta y seis tres de septiembre a veces no acierto á comprender cómo puede y se atreve otro hombre á amarla cuando yo la amo tan única tan perfectamente cuando nada conozco ni poseo sino ella carta cincuenta y siete seis de septiembre mucho me ha costado el resolverme á abandonar el frac azul que llevaba puesto cuando bailé la primera vez con carlota pero como ya estaba muy raído me he mandado hacer otro enteramente igual con el mismo collarín y las mismas vueltas la chupa y los calzones son tan bien amarillos como los primeros pero esto no me satisface enteramente no sé creo que con el tiempo llegaré á quererlo más todavía carta cincuenta y ocho quince de septiembre es cosa de darse á cuatro mil demonios el ver los perros que dios sufre en el mundo hay hombres que no conocen ningún género de sensibilidad con las pocas cosas que todavía valen algo sin duda recordarás los nogales á cuya sombra me senté con carlota en casa del cura de ese aquellos soberbios nogales que causaban en mi alma el placer más puro y más vivo cuánto no hermoseaban el patio de la casa cuán frescas cuán magníficas eran sus ramas y cuán santa la memoria de los buenos curas que los habían plantado tantos años hacía el maestro de escuela nos ha dicho muchas veces el nombre de uno de ellos lo sabía por habérselo oído a su abuelo debió haber sido un hombre excelente y yo me deleitaba en su sagrado recuerdo siempre que me hallaba debajo de aquellos árboles sí ayer lloraba el buen maestro cuando hablábamos de que los habían arrancado arrancado oh rabia mataría al perro que ha dado el primer hachazo por qué fatalidad he de ser yo testigo de estas cosas yo que sería capaz de vestir luto si teniendo dos árboles como esos en mi patio viese morirse uno de vejez querido amigo permíteme otra palabra qué es la humanidad toda la aldea se queja y la mujer del cura conocerá por su manteca sus huevos y por la falta de confianza el daño que á sí misma se ha hecho porque es la mujer del cura nuevo la que ha cometido el desafuero también ha muerto nuestro buen anciano parece un esqueleto siempre está enferma y tiene razón en no hacer caso de nadie porque nadie hace caso de ella tonta de capirote se empeña en pasar por sabia se mete á examinar los cánones trabaja en la nueva reforma crítica y moral del cristianismo y se encoje de hombros cuando la hablan de las opiniones del abater en fin no le queda placer alguno en la tierra porque hasta su salud está destruida sólo una criatura semejante podía mandar derribar mis árboles amigo no puedo volver en mí figúrate que las hojas ensuciaban el patio cuando se caían y le humedecían que las ramas le quitaban la luz que los chicos tiraban piedras para derribar las nueces cuando estaban maduras y que todo esto le causaba temblores de nervios y le perturbaban sus profundas meditaciones siempre que se abandonaba á sus estudios y comparaba entre sí á kenny cotzenberg y mikaelis cuando vi á las gentes de la aldea tan disgustadas y especialmente á los muchachos les dije por qué lo habéis permitido ellos me respondieron si el juez lo consiente qué se ha de hacer pero en todo esto hay una circunstancia que me ha consolado queriendo el juez y el párroco sacar partido de los caprichos de la mujer de éste habían convenido en repartirse el producto de los árboles pero á lo mejor dice la oficina de rentas reales poco á poco señores interviene en el asunto y vende los árboles en almoneda están derribados oh si yo fuera príncipe sé muy bien cómo trataría á la mujer del cura al magistrado y á la oficina príncipe mas si yo fuera príncipe qué me importarían los árboles de mi país las pasiones del joven werther de johan wolgam von goet esta grabación de librivox es del dominio público sección 10 carta 59 10 de octubre sólo con ver sus ojos negros me contento lo que me desagrada es que alberto no parezca tan feliz como yo él esperaba como yo creía sí no soy muy aficionado á interrumpir mis frases pero aquí no puedo explicarme de otro modo y me parece que hablo bastante claro carta 60 de octubre mi corazón da ahora la preferencia á ocean sobre homero qué mundo aquél á que nos conduce este sublime autor vagar por los valles estremecidos doquiera con el ruido de los tempestuosos vientos que conducen sobre nubes y al débil resplandor de la luna los espíritus de sus padres oír desde la montaña los débiles gemidos que lanzan estos espíritus desde el fondo de sus cavernas gemidos que se confunden con los rugidos del torrente y los lamentos que la joven doncella exánime de dolor exhala al lado de cuatro piedras cubiertas de musgo monumento del glorioso fin de su amante y ver al bardo cubierto de canas discurrir errante por la espaciosa llanura buscando las huellas de sus antepasados y encontrar allí las piedras que cubren su sepulcro sus labios suspiran su vista se vuelve hacia la estrella vespertina que va escondiéndose entre las inquietas olas del mar y el alma del héroe recuerda aquel tiempo en que los propicios rayos alumbraban a tantos y tan valientes guerreros en sus peligrosas empresas y en que la luna iluminaba su bajel hornado con las palmas de la victoria leo en su rostro su dolor profundo veo a aquel héroe el último de su linaje acercarse temblando y caer abatido sobre el sepulcro o la presencia impalpable de las sombras de sus antepasados es para él una fuente donde continuamente bebe el néctar de la más vehemente la más tierna alegría cuán fijamente mira a la tierra y a la hierba que la cubre y exclama el viajero que me ha conocido en mi belleza vendrá vendrá y preguntará adónde está el cantor digno del tingal sus pies huella en mi sepultura en vano me busca y pregunta por mí a toda la tierra oh amigo mío en estos casos sería yo capaz de arrancar su espada a un noble guerrero salvarlo con un solo golpe del tormento de una vida que no es más que una muerte lenta y hacer luego que mi alma remontase también su vuelo en pos de aquel semidios puesto en libertad carta de octubre ah qué vacío qué vacío tan espantoso siento en mi pecho muchas veces digo para mí si pudieras una sola vez una sola estrecharla en tus brazos se llenaría todo este vacío carta 62 26 de octubre sí amigo cada vez me confirmo más en la idea de que la existencia de una criatura es muy poca cosa muy poca cosa poco ah vino una amiga de carlota yo pasé a una pieza inmediata para coger un libro mas como no podía leer tomé la pluma oí que hablaban en voz baja contándose cosas indiferentes y noticias del pueblo el matrimonio de la una la enfermedad peligrosa de la otra etcétera tiene una tos tan seca decían unos ojos tan hundidos y le acometen unos desmayos tales que no daría yo dos cuartos por su vida el señor n n no está menos de peligro respondía carlota se le ha hinchado todo el cuerpo replicaba la otra y mi viva imaginación me trasladaba a los pies del lecho de aquellos infelices para ver la repugnancia con que volvían las espaldas a la vida y como guillermo entrambas jóvenes hablaban de todo esto como por lo común se habla de la muerte de un extraño tiendo mi vista por todos lados recorro este aposento veo las ropas de carlota aquí sobre una mesa sus pendientes allí los papeles de alberto los muebles con los cuales me he familiarizado y digo en mi interior mira lo que eres en esta casa honrado en todo y por todo de tus amigos tu presencia a los hace felices tu corazón se persuade a que no podría existir sin ellos y sin embargo si te marcharas si te alejases de este centro conocerían por ventura el vacío que tu pérdida había de causar en su estado cuánto tiempo ah el hombre es tan perecedero que aun allí mismo donde propiamente tiene la certidumbre de su existencia allí donde puede dejar impresión verdadera de su presencia en la memoria en el alma de sus amigos debe borrarse y desaparecer y esto cuán pronto carta 63 27 de octubre me despedazaría el pecho me saltaría la tapa de los sesos al contemplar los pocos recursos que encuentran los hombres unos en otros ninguna persona me dará jamás el amor la alegría el fuego la voluptuosidad que dentro de mí no tenga de la misma manera que yo con un corazón lleno de felicidad no podré hacer nunca feliz a un hombre que se halle privado de todo consuelo carta 64 de octubre cien veces he estado por arrojarme en sus brazos dios solo sabe cuánto trabajo cuesta el ver tantas gracias como van y vienen delante de uno sin propasarse á tocarlas ello es que nuestra inclinación natural nos mueve á coger no procuran los niños echar mano á cuanto ven y yo carta 65 de noviembre sólo dios sabe cuántas veces me meto en la cama con el deseo qué digo con la esperanza de no despertar por la mañana abro los ojos veo otra vez el sol y vuelvo á mi miseria ah que no sea yo lunático por qué no puedo quejarme del tiempo de otra persona de una empresa desgraciada entonces el peso del dolor que me oprime no descargaría sobre mí más que á medias infeliz demasiado conozco que yo tengo toda la culpa la culpa no basta que lleve oculta en mi seno la fuente de todas mis miserias como en otro tiempo la de todas mis felicidades no soy ya el mismo hombre que bogaba en otro tiempo en un mar de satisfacciones que á cada paso veía brotar un paraíso cuyo corazón bastaba para abrasar en su amor un mundo entero ahora ha muerto este corazón ya no siente alegría alguna mis ojos se han secado mis sentidos privados del desahogo de las lágrimas hacen subir á mi rostro las tristes señales del dolor padezco mucho porque he perdido la única cosa capaz de proporcionar el júbilo y dicha á mi vida la divina y vivificante fuerza con la cual solía yo crear nuevos mundos en mi imaginación ya pasó cuando desde mi ventana contempla lo lejos la colina cuando veo al sol que rompe la niebla dorarla con sus rayos e iluminar los sosegados valles en tanto que el río corre hacia mí deslizándose por entre los sauces despojados ya de sus hojas al considerar que tan grande y magnífica naturaleza no me ofrece ya más que una imagen fría y grosera de sí misma que toda mi imaginación no puede sacar de mi corazón una sola gota de felicidad y que estoy delante de mi dios como una fuente exhausta y seca cuántas veces me prosterno hasta el suelo para pedir al sumo ser la facultad de derramar lágrimas así como el labrador pide la lluvia cuando levanta los ojos y ve el cielo sereno y despejado y la tierra ardiendo en sed pero ah bien lo conozco no siempre concede dios la lluvia y el buen tiempo á nuestras importunas súplicas y por qué eran tan felices aquellos días cuya memoria me atormenta sino porque yo aguardaba resignado la llegada del espíritu divino y porque recibía con vivo agradecimiento el júbilo que el supremo autor quería enviarme carta de noviembre carlota me ha reprendido por mis excesos mas ah en qué tono tan suave mis excesos porque desde un vaso de vino me propaso algunas veces á beber hasta una botella evitad eso me dice pensad en carlota pensar tenéis necesidad de mandármelo no no pienso porque estáis siempre presente á mi imaginación hoy fui á sentarme en el paraje mismo en que últimamente os apeasteis del coche y en esto comenzó á hablar de otra cosa para impedirme el que penetrase demasiado en la materia amigo querido ya no soy dueño de mí mismo hace de mí cuanto quiere carta xvii de noviembre gracias guillermo querido por el cariñoso interés que te inspiro y por la buena intención que se descubre en tus consejos vive sosegado déjame sufrir todo mi mal a pesar de lo abatido que me hallo aún tengo fuerzas bastantes para llegar hasta lo último sabes que yo respeto la religión convencido de que es un apoyo para el infeliz que cae rendido de cansancio un refrigerio para el que se abrasa de sed pero dime solo puede y debe ser la misma en todas partes considera este vasto universo donde hay millares de hombres que no la conocen y otros mil que no la conocerán nunca y no es suerte del hombre el seguir la carrera de sus males y apurar su cáliz pero si el dios del cielo al arrimar el suyo a los labios lo halló demasiado amargo por qué he de tener yo más ánimo y he de fingir que es dulce por qué he de avergonzarme en el terrible trance en que me veo en que todo me estremezco entre el ser y en el no ser en que el tiempo pasado brilla como un relámpago sobre el sombrío abismo del tiempo venidero en que todo lo que me rodea se derrumba en que el mundo perece conmigo cuál es la voz de la criatura oprimida desfallecida y que sin recurso se abisma en medio de los vanos esfuerzos que hace para expresar su desesperación dios mío dios mío dios mío por qué me habéis abandonado y he de tener á mengua semejante expresión podré yo no temer ese último instante cuando aquél cuya mano comunica movimiento á los cielos no logró evitarlo carta de noviembre ella no ve no conoce que está preparando el veneno destinado á matarnos á entrambos y yo por mi parte recibo la copa mortal de sus manos y la apuro con inefable deleite qué quieren decir ese tono de bondad con que me mira á menudo á menudo no pero algunas veces el agrado con que acepta las expresiones nacidas de un afecto que no puedo refrenar ó la compasión de mis desgracias que también se pinta en su rostro ayer al retirarme me presentó la mano y dijo adiós querido werther querido werther era la primera vez que me llamaba así la alegría que me causó penetró hasta mis huesos repetí cien veces aquellas palabras fui á acostarme hablando solo á lo mejor exclamé buenas noches querido werther y no pude menos de reírme de mí mismo carta de noviembre no se le oculta cuanto sufro sus miradas han llegado hoy hasta lo más profundo de mi corazón estaba sola ya no veía en ella la más interesante hermosura la brillantez de su talento todo esto se había disipado ante mis ojos otra cosa más fuerte obraba sobre mí aquella mirada llena del afecto más tierno de la más dulce compasión por qué no me atrevía a arrojarme a sus pies por qué no fui osado abrazarla a cubrirla con mil besos recurrió a su clave y acompañada de la más armoniosa música cantó en voz baja pero con cuánta dulzura y suavidad jamás me han parecido más divinos sus labios dijérase que se abrían sólo para recibir los melodiosos sonidos que expedía el instrumento que su boca celestial era no más que un eco si me fuera dado decirle todo esto como entonces lo sentía no pude resistir más incliné la cabeza y exclamé pronunciando un juramento jamás me propasaré a besaros o labios en que reposan los espíritus celestiales y sin embargo mis deseos oh hay una muralla de separación levantada delante de mi alma tanta beatitud y encima de esto después de morir purga uno sus pecados pecados carta setenta treinta de noviembre no nunca nunca volveré en mí en cualquiera parte a que vaya tropiezo con algo que me saca de juicio hoy mismo oh suerte oh humanidad a cosa del mediodía hallándome desganado fui á pasear á orillas del río todo estaba desierto y abandonado un viento de oeste húmedo y frío soplaba de la montaña y el valle se cubría de nubes cenicientas y lluviosas descubrí á lo lejos un hombre que vestido con una mala chupa verde andaba encorvado por entre las piedras como buscando algunas yerbas acerquéme á él volvió la cara al ruido de mis pasos y vi una fisonomía por estremo interesante teñida con cierto matiz de profunda tristeza pero en la que no obstante se descubría un alma recta y honrada sus cabellos estaban recogidos en parte sobre la cabeza formando dos bucles sostenidos con alfileres el resto se reunía en una trenza muy recia que le caía sobre las espaldas como todo esto anunciaba un hombre vulgar me pareció que no se enfadaría de que me detuviese á mirarlo y le pregunté qué buscaba busco flores respondió lanzando un profundo suspiro y no las halló tampoco es tiempo le respondí riendo hay tantas replicó inclinándose en mi jardín tengo rosas y madreselvas de dos especies mi padre me dio una crecía como la cizaña hace ya dos días que ando tras ellas y no puedo encontrarlas y aun aquí fuera crecen siempre flores amarillas azules encarnadas y la centaura tiene una flor muy bonita aunque pequeña es inútil no parece ninguna advertí en él cierta expresión de furor ó de espanto y con un rodeo le pregunté qué era lo que quería hacer de aquellas flores su cara se contrajo entonces con una sonrisa singular y convulsiva si me guardaréis secreto respondió poniéndose un dedo sobre los labios os contaría que he prometido un ramillete a mi amada muy bien hecho ella tiene otras mil cosas es rica y a pesar de eso hace mucho caso de vuestro ramillete es dueña de infinitas alhajas y de una corona cómo se llama sólo con que los estamentos generales me pagaran sería yo enteramente distinto de lo que soy sí hubo un tiempo en que me hallaba tan contento pero en el día todo acabó para mí estoy lo demás lo explicó con una mirada de enternecimiento que elevó al cielo con que erais feliz ojalá durara estaba yo entonces tan alegre tan satisfecho tan ligero como el pez en el agua enrique gritó una buena vieja que corría hacia nosotros enrique dónde te has escondido por todas partes te andamos buscando ven a comer es hijo vuestro la pregunté acercándome sí señor es mi pobre hijo respondió por cierto que dios me ha dado una cruz bien pesada cuánto tiempo ha que se haya así hace sólo seis meses que está sosegado gracias al cielo el mal no ha seguido adelante antes padeció un frenesí que le duró un año entero y entonces estuvo a la cadena en el hospital de locos tal como se ha quedado no hace mal a nadie y sólo se ocupa en asuntos de reyes y emperadores era un joven de carácter suave y sosegado que me ayudaba a ganar la vida pues tenía muy buena forma de letra pero de pronto se volvió triste y pensativo cayó malo con una calentura violenta y ahí lo tenéis si os fuese a contar aquí contuve el torrente de su narración para preguntar cuál era el tiempo a que se refería al decir que vivía tan feliz y tan contento pobre insensato me contestó la vieja con una sonrisa de compasión habla de la época en que se hallaba enteramente perdido siempre la está alabando es el tiempo en que pasó encerrado en las gabias porque no podíamos sujetarlo estas palabras produjeron en mí el efecto que un rayo di algunas monedas a la anciana y me alejé de allí a paso apresurado en que eras feliz repetía yo marchando rápidamente hacia el pueblo en que estabas contento como el pez en el agua infeliz en tanto que yo envidio la locura el desorden de sentidos en que te consumes sales tú lleno de esperanzas a coger flores para tu reina en medio del invierno y te afliges porque no las encuentras y no sabes por qué yo vago sin esperanza sin fin alguno y vuelvo a mi casa como salí te figuras lo que serías si los estamentos generales te pagasen feliz criatura que puedes atribuir la privación de tu felicidad a un obstáculo terrestre no conoces no conoces que tu miseria nace de la perturbación de tus sentidos del desorden de tu cabeza del cual no podrán liberarte los reyes de la tierra muera desesperado aquel que se ría de un enfermo que emprende un largo viaje en busca de aguas minerales muy distantes y cuyo efecto será el de aumentar su enfermedad y hacer más doloroso el fin de su vida el que se burle del hombre que acosado por los remordimientos y deseando poner término á los dolores de su alma va en peregrinación al santo sepulcro cada paso que da en el camino es un rayo de consuelo para su corazón oprimido cada día se acuesta sintiéndose aliviado de una parte del peso que le oprime y á esto llamáis sueños ó locuras vosotros ó habladores que blandamente pasáis la vida reclinados sobre ricos almohadones locuras dios mío tú ves mis lágrimas por qué después de haber formado tan pobre al hombre quisiste darle hermanos que lo robaran aún en medio de su pobreza y destruyesen la confianza que tiene en ti en ti que amas a todas las criaturas en efecto su confianza en una raíz saludable en este valle de llanto y en qué otra cosa sino en ella consisten la curación y el alivio que a cada instante necesitamos oh padre á quien no conozco padre que en otro tiempo ocupabas mi alma toda y que ahora has apartado tu rostro de mí llámame hacia tu seno no guardes silencio por más tiempo que mi alma sedienta no podrá sostenerlo y que por ventura podría un hombre podría un padre enojarse porque el hijo á quien no aguardaba se arrojase en sus brazos exclamando vedme ya de vuelta padre mío no os enfadéis si interrumpo un viaje que debí prolongar por obedeceros el mundo es en todas partes el mismo en todas partes tiene penas y trabajos recompensas y placeres pero qué me importa todo esto yo no estoy bien sino donde vos estáis quiero sufrir y gozar en vuestra presencia oh tú padre celeste castigarías por eso á tu hijo fin de la sección 10 las pasiones del joven werther de johan wolgam von goet esta grabación de librivox es del dominio público sección 11 cartas 71 1 de diciembre guillermo el hombre de quien te hablé el venturoso infeliz era secretario del padre de carlota una pasión inspirada por ella una pasión que conservó secreta hasta que su vehemencia la puso de manifiesto siendo entonces despedido de la casa es lo que le ha vuelto loco conoces y puedes conoce por estas pocas palabras el furor que habrá producido en mí tal historia cuando alberto me la contó con la misma indiferencia con que tú tal vez la estarás leyendo carta 72 4 de diciembre perdón amigo mío me hallo reducido a la mayor extremidad no puedo sufrir más estaba yo sentado a su lado ella tocaba diversas sonatas en el clave con la mayor expresión qué te diré su hermanita se entretenía en vestir una muñeca sobre mis rodillas mis ojos se arrasaron en lágrimas bajé la cabeza para ocultarlas y vi su anillo de novia entonces ya no pude contener el llanto de repente pasó a aquella sonata antigua de cuya dulce y celestial melodía te he hablado y mi alma se impregnó en un sentimiento de consuelo en la memoria de todo lo pasado de todos los instantes melancólicos llenos de dolor de todas mis esperanzas desvanecidas inútilmente pretendí yendo y viniendo por el cuarto aliviar el peso que ahogaba mi corazón en nombre de dios le dije vivamente en nombre de dios os pido que lo dejéis suspendió ella su música y me miró con la mayor atención verter respondió con una sonrisa que me penetró el alma verter estáis muy malo vuestros manjares favoritos os repugnan idos os suplico que os soseguéis me arranqué por decirlo así de su lado y oh dios mío tú ves mi miseria tú pondrás fin a ella carta 73 6 de diciembre cómo me persigue esta imagen despierto o dormido ella llena todas mis potencias aquí cuando cierro los párpados allí en el lugar frontero donde se reúne mi fuerza visual encuentro sus negras pupilas en todas partes no puedo explicártelo me basta cerrar mis ojos para ver los suyos reposando como un mar como un abismo delante de mí y dentro de mí llenando todas las potencias de mi alma qué cosa es el hombre es ese mi dios tan alabado no le abandonan sus mismas fuerzas cuando más las necesita y cuando toma el vuelo en la alegría ó se sepulta en la tristeza no se siente detenido por estrechos límites no se ve atraído á la fría y dura idea de su existencia cuando desearía perderse en el océano de lo infinito carta 74 8 de diciembre querido guillermo me hallo en el mismo estado en que debían encontrarse aquellos infelices que se creían agitados por un espíritu maligno esta idea me ocurre muy a menudo no es una agonía no es un deseo es un furor desconocido que interiormente me agita que amenaza despedazarme el pecho que me aprieta la garganta infeliz de mí infeliz de mí porque me descarrío en medio de las nocturnas y espantosas escenas que a mis ojos ofrece esta estación enemiga de los hombres anoche tuve que salir oí decir por la tarde que el río y los arroyos se habían desbordado y que todo mi querido valle desde valeim estaba inundado quise ver las ramblas arenosas despeñar sus aguas á la claridad de la luna desde lo alto de las rocas sobre los campos las praderas y los cercados y contemplar el valle cubierto de un lado á otro con un mar agitado por el borrascoso hálito de los vientos la luna aparecía reposándose sobre las negras nubes y los turrentes corrían sonoros reflejando su imagen terrible y majestuosa un sentimiento de horror se apoderó de mí más disipado en breve cedió su puesto á un deseo de pie y con los brazos tendidos delante del abismo respiraba yo mirando abajo y me perdía en la deliciosa idea de precipitarme para terminar mis penas y correr raudo con las bramantes olas cobarde no tuviste ánimo para levantar los pies y acabar con todos tus males mas ah no es llegada mi hora lo conozco guillermo con cuánto gusto me habría despojado de mi dignidad de hombre para poder como los impetuosos vientos desgarrar las nubes y tocar con rápido vuelo la superficie de las olas ah no lograremos jamás nosotros los prisioneros este género de placer mirando tristemente hacia un reducido recinto donde reposé bajo un sauce con carlota en cierto día caluroso vi que también estaba inundado apenas pude reconocer el sauce guillermo y esos prados reflexionaba yo y esas sombrías bóvedas que circundaban el caserío habrán desaparecido también la luz del tiempo pasado brilló en mi alma y como el prisionero que sueña placeres rurales y altos puestos di rienda a mi imaginación no me acuso a mí mismo porque tengo ánimo para morir lo tendría ahora estoy descansando sentado como una vieja que recoge algunos pedazos de leña alrededor de las cercas y pide limosna de puerta en puerta para prolongar un instante más y aliviar su triste y desfallecida existencia carta 75 17 de diciembre qué es esto amigo mío estoy espantado de mí mismo el amor que la tengo no era por ventura el más santo el más puro el más fraternal he sentido jamás en mi alma un deseo culpable me arredro de jurarlo he soñado oh cuán bien pensaban los que atribuían los efectos opuestos y contrarios de los sueños á causas extrañas esta noche tiemblo al decírtelo tenía la yo en mis brazos fuertemente apretada contra mi pecho y cubría su hermosa y balbuciente boca con un millón de besos mis ojos se perdían en la embriaguez de los suyos dios mío será un crimen el placer que siento todavía al acordarme con toda la fuerza posible de aquellos vivos y ardientes deleites carlota carlota todo se ha acabado para mí mis sentidos se perturban mis ojos se llenan de lágrimas en ninguna parte me hallo bien y en todas estoy al mismo tiempo nada quiero nada deseo sería mucho mejor marcharme de aquí el editor al lector para continuar la historia de los últimos días de nuestro amigo me veo precisado á interrumpir sus cartas con una relación cuyos materiales he recogido de la boca misma de carlota de alberto de su criado y de otros testigos la pasión de verter había turbado poco a poco la paz entre alberto y su esposa amábala éste con la tranquila fidelidad de un hombre honrado y el dulce y amistoso trato en que vivía con ella se fue subordinando insensiblemente a sus negocios es verdad que él no confesaba la gran diferencia que existía entre los días presentes y los que precedieron a su casamiento mas no por eso dejaban de causarle cierto disgusto las atenciones de verter con su esposa atenciones que en efecto debían parecerle un ataque a sus derechos y una especie de acusación tácita esto aumentaba el mal humor que muchas veces le infundían la multitud y la confusión de sus negocios como también el poco fruto que sacaba de ellos al paso que la situación deplorable de verter pues sus penas secretas habían agotado las pocas fuerzas de su espíritu su viveza y su penetración hacían de él un compañero bastante triste carlota padecía el mismo mal y se entregó a una especie de melancolía en la cual creyó alberto descubrir el germen de una pasión por verter y éste un dolor profundo por la mudanza que advertía ella en la conducta de su marido la desconfianza que reinaba entre los dos amigos hizo les su presencia mutuamente incómoda alberto se abstenía de entrar en el cuarto de su mujer cuando verter estaba acompañándola éste lo advirtió y después de mil esfuerzos inútiles para cortar sus visitas decidió aprovechar las ocasiones de verla en las horas que el marido consagraba á sus negocios de aquí nuevos motivos de descontento los ánimos se exasperaron más y más hasta que por fin alberto dijo á su mujer en términos bastante secos que le convenía por evitar murmuraciones tratar de un modo diferente á verter y pedirle que suprimiese sus visitas las cuales comenzaban á hacerse demasiado frecuentes ya por entonces se había grabado más profundamente en el alma del infeliz joven la resolución de salir de este mundo idea favorita en que siempre se había ocupado y sobre todo desde que por segunda vez fué á vivir cerca de carlota pero esta acción no debía ser inconsiderada y violenta sino que por el contrario deseaba consumarla movido por una fuerte e íntima persuasión por una determinación tranquila sus dudas y combates interiores aparecen en un billete que es verosímilmente el principio de una carta a guillermo y que se ha encontrado entre sus papeles sin fecha alguna las últimas lágrimas de mis ojos atestiguan todavía su presencia su suerte el interés que por mí se toma levantar la cortina y pasar por detrás a esto se reduce todo por qué dudamos por qué temblamos por qué no se sabe lo que allí se esconde por qué no se vuelve es tal la naturaleza del alma humana que se figure tinieblas y confusión en donde nada sabe de cierto no podía olvidar la mortificación que había sufrido en la embajada aunque pocas veces hablaba de ello observábase cuando le sucedía siquiera fuese someramente que miraba aquel lance como la mancha más indeleble para su honor y que ella le había inspirado completa aversión á todos los negocios y ocupaciones políticas de aquí nació el que se abandonase enteramente al modo tan singular de pensar que vemos en sus cartas y á una pasión sin resultado que acabó de destruir las pocas fuerzas y la actividad que le quedaban el trato siempre uniforme siempre triste que mantenía con la amable y amada criatura á quien causaba tanta inquietud y la agitación tumultuosa de sus potencias sin fin y sin objeto lo condujeron por último á la horrible acción de que vamos á dar cuenta fin de la sección 11